Entonces, recapitulación total. Carbohidratos son estructuras o biomoléculas cuya función es proporcionar estructura por medio de la formación de proteínas celulares o de lípidos celulares que se conjugan con carbohidratos, por ejemplo, glucoproteínas, glucolípidos. Son fuente de energía de los seres vivos al mismo tiempo que se reservan y aquí puedo agregar que cuando se reservan aumentan la cantidad de grasa de un individuo. ¿Se acuerdan que veíamos en los animales se almacena los carbohidratos en forma de almidón? Digo, no forma de almidón, en forma de glucógeno y en las plantas se almacenan en forma de almidón. Entonces, forman estructuras, tienen mucha relación con el metabolismo celular y intervienen o entran dentro de la respiración celular que incluye la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, mismas que ya vimos en clases pasadas. En cuanto a su estructura, hay de varios tipos. Están los monosacáridos, que son unidades monoméricas en las cuales se destaca la más importante, la glucosa. Dependiendo el número de carbonos, los monosacáridos pueden ser triosas de 3 carbonos, tetrosas de 4 carbonos, pentosas de 5 carbonos y exosas de 6 carbonos como la glucosa. Si las exosas se mezclan con agua, se convierten en cicloexosas, la forma circular. Esta es la primera categoría. La segunda es los disacáridos, entre los cuales se destaca precisamente que siempre forman dos unidades monoméricas para dar prácticamente origen a los mismos. Están los olivosacáridos, en donde podemos encontrar de 11 a 20 unidades monoméricas y los polisacáridos con más de 100. Eso es lo más importante respecto a la primera parte de los carbohidratos. Debo de reconocer que los carbohidratos pueden tener los siguientes grupos funcionales. Muchos grupos hidroxilo, grupos aldeído y grupos cetónicos. Esos son los tres grandes grupos funcionales que encontramos en los carbohidratos. Inclusive, por esta cuestión, es que los grupos funcionales presentes en los carbohidratos les dan nombres distintos. También podemos encontrar polialcoles, o los podemos nombrar como polialcoles, aquellos que tienen muchos OHs. También podemos llamarlos aldosas o cetosas, dependiendo de la terminación. Entonces, aquí le voy a poner que podemos llamarlos polialcoles, los podemos llamar también aldosas o los podemos llamar como cetosas. ¿Sí? Aldosas o cetosas. Todo eso vimos. Los que tomamos en las fiestas patronales. El alcohol es un destilado del carbohidrato. Por ejemplo, por eso fermentan las uvas, por eso se fermenta, por ejemplo, el mezcal, ¿de dónde viene? Del agave. ¿Y el agave qué es? Una planta. ¿Y qué le extraen al agave para hacer el tequila? Los jugos, los carbohidratos. La uva, ¿qué da origen al vino? Son carbohidratos. El vodka, ¿qué da origen al vodka? Plantas, plantas, maderas también tienen carbohidratos. Son carbohidratos que se destilan, destilados o fermentados. Entonces, los carbohidratos destilados no dan más de que para la molécula, la molécula. Entonces, prácticamente esa es la situación que representa los carbohidratos. De manera general. Esto es como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Debo de identificar claramente su función, su estructura y sus grupos funcionales. Sus categorías son las mismas que la estructura. Son monos, di y oligos. Por eso la quité. Porque se repite. Entonces, esas son las características que deben tener. Luz, carbohidratos. Y eso es lo que tengo que reconocer. Me faltó otra cosa. ¿Cómo se une un carbohidrato con otro? Por enlace. Glucocídico. 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 Esos son, pues prácticamente nuestros carbohidratos. De una manera bastante general. Porque, ¿recuerdan cuánto nos tardamos en cada uno de los ciclos? En la glucólisis. Esto es lo que tienes que dominar prácticamente para poder acreditar un buen examen de admisión o medicina. Saber cuál es su función, cuál es su estructura, identificar claramente cada uno de estos y sus grupos funcionales. ¿Dudas? ¿Seguros? Perfecto. Entonces pueden contestar esto. Vamos a hacer el siguiente. ¿Cuál? Sí, lo vimos de forma indirecta. ¿Dónde se almacenan los carbohidratos en los humanos? En la grasa. En los hígados. ¿Se acuerdan del glucógeno? Ese es un carbohidrato comestible. Frutas, verduras. ¿Se acuerdan que les dije? También hay insectos que tienen carbohidratos. Se podría decir que esos no son comestibles. Exactamente. ¿Se acuerdan también que vimos que las plantas de que están hechas? Que les dije. Las hojas de su cuaderno están hechas de celulosa. ¿Alguien le ha mordido un árbol? Pues no. De niños. ¿Cómo hacen las termitas para alimentarse la madera? Lógica de cinco años me dice que si las coladas eran verdes, entonces los trozos de su familia. Sí. También podría ser. Qué bueno que no comiste pasta. ¿O sí? Sí. Años sí. ¿Sí? Lo de bebé. Bien. Algunas obviamente no las hemos visto, pero es para enriquecer el tema. ¿Ah, sí las vamos a hacer? Sí, sí las van a hacer. ¿Cuándo la fue un periódico? No era broma. ¿Cuándo la fue un periódico? ¿Cuándo la fue un periódico? Sí lo puedo. Ahí está. Dice Luis, ¿dónde vine a caer si yo no he visto nada? Luis tiene permiso de tardarse el tiempo que quiera. Ustedes no. ¿Saben qué? Igual y podemos trabajar en equipos. Sí. En equipos. De los que ustedes quieran. Yo no los hago porque luego se caen mal y se andan peleando. El que lo quiera hacer individual, lo hace individual y el que quiere en equipos. Y esto, obviamente, lo voy a subir al Classroom para revisárselos como actividad. Ay, espérenme, déjenme que les ponga la pregunta. Es que iba a poner la actividad porque luego se me olvida. Ahí están las preguntas. Así es, por eso les dije, si quieren individual. En la tabla. En la tabla de la 10, omitanla. ¿La 10? No hay que hacerla, porque se copia la tabla. No, eso no. Entonces, carbohidratos comestibles, no comestibles. ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Ya lo vimos. ¿Qué tipo de átomos? Ya lo vimos. La fórmula general. ¿Se acuerdan que se las puse en un video también? Y se las expliqué. La fórmula general. CN, ¿se acuerdan? Carbohidrato es igual al doble. ¿No? ¿No se acuerdan? Qué triste. La fórmula general. Era carbono. Ajá. Es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y tenía una N. Y esa N era la fórmula general. ¿Ya no se acuerdan? Está bien fácil. ¿Mande? ¿Fórmula general para ecuaciones de segundo grado? No. Ah, entonces no sé de qué fórmula. ¿Alguien la anotó? Yo me acuerdo que usted dijo, ay, sí es cierto, sí ocurre eso. Que era C, H2, O, paréntesis, N. ¿Ya? Bueno, se las pueden pasar. Esta es una actividad para repasar. De los que quieran. que es todo el grupo por ahí viene una que no se las dije ¿de dónde se origina el término carbohidrato? del latín carbo que significa carbonis hidrato que significa hidro de agua, hidratos carbo significa carbono hidratos significa agua es un carbono hidratado por eso se le empezó a llamar así hidrato de carbono exactamente ese no lo vimos ¿hidratos de agua? ajá viene del latín ahí está y lo voy a subir como asignación al classroom ¿histo? 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 ¿hay que hacer el trabajo? Gracias.